chico tenemos que hablar algo son chisonesitas tenemos que hablar de algo es que a pesar de los días voy a tener clases por zoom y así parece que no podré grabar videos y toda la cosa no podré grabar videos no podré hacer preguntas y respuestas no podré grabar más videos cool porque voy a tener clases así que no podré grabar con subs y no podré grabar así que adiós